El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo. El jefe en funciones de la DEA, Chuck Rosenberg, señaló que cree que el Chapo Guzmán continúa en territorio mexicano. Señaló que probablemente está escondido en Sinaloa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.